Ya, seguimos aquí en el mundo del payaso, el área de la casa de la risa, pero mejor decirle el mundo del payaso y ya está. Para el último nivel, y más difícil, a darle. Para mí es el más complicado con diferencia. Episodio de giros variantes, se viene, chat. Ahora que lo pienso, si no fuera por la muerte que tuve en el tercer nivel del juego, estaría invicto ahora, no, no, no. Morí varias veces en el segundo jefe, es verdad. Olviden lo que dije. Bueno, ya estamos. Nivelazo, nivelazo. Requiero un limón. Ya está. Ya tengo un logro. Guapa la musiquita. Cuidado para el Terreyu. Cuidado, caray huecos. Uy. Bien, bien. Para abajo hay cosas. Sí, lo sabía. Ahora lo hagamos tranquilitos. Ya. ¿Dónde no traga perras? Abajo también hay. Abajo también hay. ¿Pero basta esto? ¿En serio? Algo oculta así debería haber puesto una letra. O una fruta. Espérese, espérese. ¿Cómo vuelvo? Está difícil de volver. Oh no. Era algo que tenía que pasar, gente. Era algo que tenía que pasar. No, Chad. Se ha fallado. He muerto. Nunca más hay que bajar por ahí, gente. Igual era algo secundario. Completamente secundario. Eso no lo entendí jamás. Bueno. Teresa. Este nivel es jodidísimo. Y ese fue solamente el principio. Miren la carne de los payasos. Son todos los mismos. En el original eran todos diferentes. Ay, 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 ay. Yo no voy a creer en ti, te digo. No. La fe no se puede perder así, gente. No debes ir con el streamer hasta el final. ¿Vale a hacer eso? Estará más adelante. Ojo que se viene. La profundidad, la perspectiva. La cereza. Está bien. Ven para casa. No. Cuidado. Venga, el fondo. Por cierto, no he visto mucho el fondo. Un montón de ciudades. Muy curvadas. Sí, hay muchos no ahora. Ya la gente empieza a dudar del Tdeyun. No. 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 Venía traga perra. Este era el retorno. Checkpoint. Bien. Payaso, adiós Dios mío Debo jugar más tranquilo Ya está, ya está Backtracking típico Ah, no, no es Backtracking No sé, es de Carlos Es de Crashito Es de mi nombre real y no Tadeo Ya está, vamos Ya, perfecto No me ha pasado nada, ¿no? Ya, sigamos Uy, me encanta, me encanta este Eh, pero ese fondo de la izquierda no es tan bonito Está todo rosado el fondo No ¿Para qué se debe subir entonces? Curioso Ah, no Ah, no, el ascensor está la derecha Oh, no, hay un humo La sombra Ya Aquí me curó Maravilloso Llega Ya Checkpoint Hay dos caminos Abajo Y arriba Ahí está el bonus Le mato Cerezas, pero no requiero esto Cuidado Ese es un problema, pero todavía no tengo la... Aquí está Esto precisamente Aquí no hay nada Pucho Dios Ah, llegué re tarde Nada, pobre pucho Dios Síganme en mi Twitter Porque ahí le publiqué que iba a hacer streaming a esta hora Yo siento activo en Twitter Bueno Casi nunca publico, pero... Eh, ¿vieron eso? ¿Qué pasó? Corro fantasmal No, se buggeó el Pac-Man Parece que se tira un gas mortal Parece que se tira un gas mortal Hará daño Bueno Bueno, ya está Ya está Sigamos Va por el top de curiosidades Es verdad Es verdad Bueno, ya sigamos Recuerden que aquí Morir una vez No pasa nada Para que aquí La predicción pierda Tendría que perder Todas mis vidas Ya está Ya está Yo pienso que ya está Todo chill Eh, ¿por qué no puedes...? Ah, porque está Eso fue un problema Quería ir a la izquierda Pero no podía Y ahora sí Ahí está Estaba tatiesísimo el Pac-Man O estaba A ver, ¿ahora? Ahora sí Nah Uy Por burlarme casi me muero Gracias Gracias cerca Dios mío Ya está Ya está Ya está Es una marista aquí, ¿no? Ay Vamos para aquí Oh, no Ya Ahí hay una moneda Tragaperra La agarramos No Ya Ya está Pasamos Pasamos Checkpoint ¿Dónde me llevas? Hasta aquí Ojo Se viene la parte Complicadísima del nivel ¿Eh? No Si me empujas Se acabó Ya está Aquí hay algo Apenas se nota Bueno, es una cura Tampoco es para tanto ¿Cómo está todo el Pac-Man? Y volvemos Porque ya activamos las cosas en el fondo Y aquí se viene lo complicado ¿De qué año es este juego? Este juego es del 2022 Vaya dato, ¿no? O si te refieres al del original Pues no, no No me acuerdo Salto, salto Espérate, espérate, espérate Este juego es un remake De un juego de hace varios años Y el juego este Acaba de salir Allá, literalmente Tenemos el plátano No, 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 no Bueno, ya sigamos Falta un plátano Y el plátano Y el plátano ¿Y el plátano dónde está? Posiblemente ahí A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Te doy yo Cuidado M Ya No, no, no La voy a jugar La voy a jugar No quiero ir para abajo Porque para abajo muera Pero por arriba creo que puede llegar Bien, bien, bien Hay dos rutas Voy a ir por la de acá primero Porque así puedo ver Lo que hay en el fondo Una moneda traga perra Y hay que correr aquí Tenemos Pac-Man No veo No veo ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Au! A la izquierda también había un botón No, no lo hay No lo hay, no lo hay Estoy al límite Estoy al límite Nooo Estamos a nada Pero Estamos en la parte más difícil Del nivel Del juego también creo Checkpoint Checkpoint Pero Pero Dame la cura Requiero una cura Juego Nooo ¡No! ¡Déjenme paz! La N No soy el chavo Gente Está peligrosísimo Todo esto Y va a haber backtracking Va a haber backtracking ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué me caí? Ah, por esto Por esto Calculadísimo 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 Chan Por favor Bien Vamos, vamos, vamos Ahí viene otra basura De esas No vamos a nada Chavo Cura Por fin A tu casa Algo se activó No sé qué El medio El medio Hola Es mi hija ¿No? Paxis Urra Me has rescatado Papi Estaré fuera Ten cuidado Papá Y terminamos El nivel Muchachos Mucho sufrimiento Pero Hemos ganado Pase de bonus Terminada También Bueno La tenemos La hemos desbloqueado La gente Tener fe Tiene su recompensa ¿Dónde está la gente Que tuvo fe? Que a pesar de que fallé En la primera votación Mantuvo su Su opción Porque te dejo Ganar Vamos Otra vez Ahí está Aquí está Tu fe Exactamente Buenísima Polarcito Y es Pericud Isla Fantasma Episodio Premio Payasil Desbloqueado Ya terminamos El último nivel Plataformero Del mundo De los payasos Y rescatamos A nuestra hija Este es mi papá Siempre acude Al rescate Rescatemos A los demás Faltan dos más En teoría Y queda el jefe